Estamos con la doctora Yolanda Cacabache, que fue una de las oradoras, expositoras, estrellas, ayer a la mañana. Yolanda es presidente del directorio internacional del Fondo Monetario para la Naturaleza. Fondo Mundial. Fondo Mundial para la Naturaleza. Y además, bueno, tuvimos el gusto de encontrarnos después de cuatro años, ya que habíamos estado también en el Congreso Nacional, crea, en el 2007, hicimos una nota y todo. Yolanda, tu tema específicamente fue la producción sustentable desde lo ambiental, económico y social. Un tema que yo repetí en alguna de las notas, por los conceptos que tú vertiste, que, digamos, hoy era fundamental este protagonismo de mirarlo desde estos tres grandes ejes. ¿Por qué no lo resumís un poquito cuál fue la esencia del foco que vos pusiste a transmitirle acá a las 3.000 personas de este Congreso? Bueno, hay un tema súper importante ahora en el siglo XXI más fuerte que en la década anterior. Y es que estamos en un momento, en una encrucijada, donde el tema ambiental tiene que ser incorporado en cualquier tipo de trabajo, y mucho más en el sector agropecuario. Y cuando incorporamos el tema ambiental a lo tradicionalmente trabajado por el sector, que evidentemente es producción y la economía de una nación y del sector, estamos hablando de sustentabilidad frente a una amenaza de escasez de recursos naturales, de deterioro ambiental y que, por supuesto, va a ir en contra de los intereses del sector agropecuario. Entonces, hablar en este momento de sustentabilidad, de la importancia del buen tratamiento de los recursos naturales, del considerar que sí son agotables, que este concepto con el cual nos hemos criado, de que son inagotables, del agua, el bosque, el suelo, no es verdad. Y que tenemos que asumir responsabilidad sobre el manejo de ese recurso para que realmente esté permanentemente con nosotros a servicio de esas tareas de producción. Es un desafío importante del sector y que demuestra también la visión del sector ahora, ¿no es cierto? Claro. Crea y sus miembros se han dado cuenta de que la amenaza es real, de que no es una cosa hipotética para después de 100 años, sino que algunos de los miembros están ya sufriendo ese impacto de la naturaleza cambiante, amenazada, disminuida en muchísimo sentido. Y que atenta contra temas sociales, ¿no es cierto?, el desarrollo de una sociedad, el desarrollo económico y que no puede desligarse ninguno de estos factores del futuro sustentable de la Argentina y del sector agropecuario. Yolanda, tú que hace muchos años que estás, digamos, trabajando en esto y preocupada por el tema ambiental, estás notando que hay, digamos, conciencia, yo creo que hubo una etapa que hubo mucha conciencia, pero quedamos ahí en la conciencia y en no hacer nada. ¿Te da la sensación de que va a venir algún tipo de mecanismo para que estas cosas se hagan? Yo, por ejemplo, veo en el edificio de mi casa, nos hacen separar la basura entre plásticos y vidrios, productos orgánicos, y por el otro lado todo lo que es papel. Le pregunto al edificio al lado, ellos no, tiran todo junto. Le pregunto a otro amigo, no. Le pregunto a algunos pisos, a la mitad de los pisos tiramos, a la mitad de los otros departamentos no lo tiran. Entonces, claro, uno dice, todo esto es como que lo hace el que tiene, digamos, ganas, lo hace el que le crea conciencia a sus pequeños para que lo hagan, el resto no lo hace. Y de estos casos debe haber un montón, supongo, dando vuelta, ¿no? ¿Vos creés que va a haber algún tipo de mecanismo que realmente premie o castigue al que no esté preocupado por el tema ambiental? Ya se está dando, ya se está dando. Por el momento la mayor parte de acciones es ese cambio cultural que nace de una experiencia en particular, de una familia, de un grupo, de un barrio, pero se está dando ya a nivel del Estado, a nivel de regulaciones. Tú te encuentras que hay ciudades y países donde, si no has separado la basura, no te la recoge el sistema urbano, ¿no es cierto?, del gobierno de la ciudad. Sistemas de mercado donde te van a cobrar la funda plástica y lo que te están haciendo es obligar a que tú lleves una funda de tela o sólida que puede ser reusable, ¿no es cierto? Encuentras que han subido las tarifas del costo de electricidad y de agua para aquellos que sobrepasan cierto nivel de consumo. Y es un desincentivo, ¿no es cierto?, tributario, para aquellas personas que están usando la energía dentro de casa, de la oficina o de la industria, sin control. Entonces, vemos ya en distintos espacios alrededor del planeta, y no solamente en los países desarrollados, también en nuestros países, que se están tomando estas medidas de, a veces impuestos, a veces tasas, incentivos tributarios, que bloquean desde el punto de vista negativo a una acción o promueven un comportamiento diferente, pero ya está. Y eso a nivel, digamos, global, porque eso a lo mejor hay países que lo hacen mejor, en Estados Unidos, yo recuerdo una vez dejar la basura y que me pasara, y que no la levantaran, y claro, el castigo hizo que uno empezara a separarla, porque si no tenías una pila enorme. Ahora, vos ves como que el mundo globalmente empezará, y esto lo ata un poco a los alimentos, a decir, a ver, este kilo de carne, ¿está producido con qué trazabilidad de agua?, ¿con qué, digamos, deterioro o con qué utilización, digamos, dejando huellas de carbono o cosas por el estilo? ¿Lo ves en lo económico como que esto también empezará, no sé, en cinco años, en diez años, a funcionar? Sí, absolutamente. Al momento existe ya una serie de procesos globales donde se está presionando al productor a certificar su producto, no necesariamente con una certificación que provenga de algún proceso y de un sistema y una metodología determinada, sino una certificación de la sociedad. La sociedad te está dando la legitimidad o no, o el respaldo o no, para producir de una u otra manera. Y lo que vemos en este momento en el consumidor es que no quiere madera que no sea certificada, o sea, que no venga de bosques nativos destruyendo el bosque, que no quiere soja que no esté certificada o aceite de palma, pero también el pequeño consumidor, ¿no es cierto?, quiere ya un tomate que tenga sabor de tomate y no necesariamente una forma y un color específicos que son aquellos que se han desarrollado para satisfacer las demandas del mercado. Y encontramos con que tú y yo preferimos ir a un mercadito, en algún lugar donde me garantizan que ese producto no tiene químicos, pero que tiene mejor calidad en términos de producción, que ir al supermercado donde recibe la producción masiva, muy bonita, muy atractiva visualmente, pero no necesariamente en contenido de sabor y calidad, lo que yo estoy pidiendo como ciudadano, como consumidón. Yolanda, ¿cómo analizas tú a nivel internacional el rol de estas grandes locomotoras que son China e India? Porque todos miramos con grandes ojos, vemos que son los que traccionan hoy la gran demanda de alimentos, son los que potencialmente van a ir traccionando más cantidad de alimentos y de mayor calidad, que van a requerir también más huellas de carbono, más huellas de agua. Y esos países además, no sé si son tan prolijos o están tan preocupados por el ambiente. ¿Se entiende un poco la fórmula? Sí y no. ¿Cómo será eso? Sí y no. Yo veo, por ejemplo, en la China, que nos está dando lecciones importantes. Una de ellas, que está protegiendo sus recursos de agua para el consumidor interno y está comprando afuera aquellos productos, sobre todo alimenticios, que requieren en su producción gran cantidad de agua. En el fondo están comprando el agua, ¿no es cierto?, a través de los vegetales y frutas y alimentos que están importando a la China. Y lo que está reflejando eso es que ellos sí han hecho el cálculo de cuáles son los límites que tienen en la provisión de agua en la China para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Entonces, sí hay medidas importantes. Vemos también que en la industria se están tomando medidas importantes para reducir las emisiones de carbono, no necesariamente porque ellos lo hayan pensado, sino porque sus productos ya no tienen mercado si no vienen con ciertos criterios sociales y ambientales de producción. Entonces, eso es importante reconocer que ya se da y que no es una novedad para la China ni tampoco para la India. Vemos con temor la cantidad de demanda de productos y eso sí debe asustarnos en todo el planeta en el sentido de que van a necesitar una creciente cantidad de recursos alimenticios, sobre todo para satisfacer las necesidades de una sociedad que cada vez exige más, que cada vez quiere mejor y más cantidad de productos para consumir a los mismos niveles del mundo occidental. Y eso es amenazante porque evidentemente en lugar de que nosotros aprendamos de que podemos vivir con menos, estamos inyectando permanentemente en la cultura china, india y de todos nuestros países, no solamente de estos dos grandes potencias, estamos inyectando una cultura del alto consumo y del alto desperdicio. Y las dos cosas deben asustarnos porque evidentemente el tema del desperdicio no está suficientemente tratado en el planeta y es una de las causas más importantes de preocupación. Mientras te acomodas el micrófono que se te corrió en la nota, en total lo podemos hacer, estamos acá en casa, en Crea. Ahora, ¿hay indicadores, como si uno dijera, hay indicadores de lo que está pasando por ejemplo en Latinoamérica respecto al mundo en este tipo de cosas? Como diciendo, a ver, Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina, ¿quién es el más prolijo en esto? ¿Quién avanza? ¿Quién no? Indicadores de tipo cuantitativo que tengan que ver de repente a lo mejor con la oferta, la demanda, la exportación de carbono que hacemos, la captura. Todavía estamos en un ámbito muy primario como para poder tratar. Absolutamente primario. Los indicadores son muy básicos de pequeños cambios culturales en cada uno de nuestros países. Por lo general, estamos midiendo a través de organizaciones no gubernamentales y no a través del Estado. Se dan algunas decisiones importantes y te voy a decir una de ellas. En el Ecuador, por ejemplo, hace más de un año se decidió eliminar los impuestos a la importación de los autos híbridos. Entonces, ahí hay un incentivo tributario para que la gente empiece a adoptar nuevas formas de transporte, ¿no es cierto? Vamos a ver si se puede lograr que pronto se eliminen los impuestos también para la importación de tecnología solar, de energía solar o de energía eólica, ¿no es cierto? Dos opciones que son buenísimas para nuestros países, pero que no se han convertido todavía en una necesidad de la sociedad porque los costos son altos. Entonces, ahí hay que trabajar mucho más a nivel de incentivos tributarios generados por el Estado. Estamos viendo una sociedad de consumo alimenticio cada vez más exigente. Yo creo que en todas nuestras ciudades vemos proveedores ya de alimentos que vienen con una nueva forma de producción, de comercio justo, de comercio que nos garantiza salud, ese tipo de mensajes y de contenidos. En cuanto al manejo de los residuos, creo que vemos ahí más creatividad que en muchos otros lugares. En Paraguay tenemos a gente produciendo paneles para la construcción de casas con residuos del agro. En Colombia, en Ecuador, y estoy segura que aquí en Argentina también organizaciones locales dedicadas a atraer alternativas económicas para grupos de escasos recursos en el manejo de residuos de plástico, de residuos de tela, de residuos de mucho tipo, ¿no es cierto?, para construir opciones de desarrollo. Creo que ese es el ámbito que más se ha desarrollado en el continente. Hay una, y con esta cerramos la nota, hay un tema que es como una especie de boca river, decimos acá, ¿no?, que es el tema de biocombustibles y alimentos. Un debate que en algún momento se dejó de lado, un debate que de otro momento generó como una especie de rivalidad, algunos lo ven como que hay rivalidad, otros lo ven como una complementariedad, y sobre todo en este caso a lo mejor productos que además son comestibles por el ser humano, o indirectos como el tema del maíz, por ejemplo. ¿Tú crees que el tema de biocombustibles a futuro complicará los precios, o por el contrario incentivará la producción para que haya, digamos, tanta cantidad como para alimentos? ¿Cómo ves tú esta problemática? Yo creo que nos aceleramos demasiado frente a una iniciativa y a una ilusión. Y el mundo entero se lanzó a una nueva ruta de producción de biocombustibles sin que tengamos suficientes resultados de cuál es el beneficio y también cuál es el impacto negativo que podría crear este proceso de siembra de cantidad de granos en función del biocombustible. Lo que estamos viendo en este rato contradice un poco esa ilusión y es que realmente no nos estamos beneficiando tanto en términos de reducción de la huella de carbono porque la agricultura también tiene una huella de carbono alta. Entonces, no es que la sustitución de combustibles fósiles con los biocombustibles es un win-win, ¿no es cierto? Está cubriendo una gran diferencia en emisiones. Y por otro lado, que tenemos que buscar opciones que no compitan contra la fuente alimentaria, contra la seguridad alimentaria. Y ahí también nos aceleramos sin hacer los cálculos suficientes de cuál es el costo-beneficio de ese proceso. Es indiscutible el Brasil y su proceso de producción de alcohol a través de la caña que ya tiene 20 o 30 años y que ha sido muy beneficioso para el Brasil. Pero una cosa es la caña y otra cosa es el maíz o la soja o una cantidad de otros productos que se están utilizando para biocombustible y que en el balance final no son tan beneficiosos para el ambiente. Si uno analiza el mundo de hoy y el mundo de hace 30 años o 50 años, digamos, estamos con todo lo que hemos crecido, ¿estamos cuidándolo más con algunas cosas indirectas o indirectamente o lo estamos destruyendo más? Las dos cosas. Hay procesos destructivos que cada vez se convierten en parte de la agenda de trabajo de todos nosotros y hay respuestas a cada uno de esos procesos. Yo siempre tengo miedo en comparar el pasado con el presente o con el futuro porque hay muchos beneficios también. En este rato pienso yo que todos nosotros debemos volcarnos a ver cómo reducimos el transporte urbano a través de un mejor uso de la tecnología de la comunicación en lugar de la reunión física. ¿Cuántas reuniones ves tú en Buenos Aires, en general, en Argentina o yo en Quito que podrían evitarse el uso del transporte si tuviéramos un supersistema de comunicaciones, de la tecnología de la comunicación en nuestras oficinas y en nuestras casas? Una vez iniciado el contacto cara a cara con las personas que es absolutamente esencial, la segunda y la décima reunión no necesitan ser cara a cara, ¿no es cierto? podrían muy bien ser a través del uso de distintas tecnologías y nos ahorraríamos esas emisiones de carbono que cada vez son más tortuosas porque el exceso de vehículos en todas nuestras ciudades hace que una reunión no te tome el camino media hora como antes sino hora y media y eso es inaceptable. Y además se hace más eficiente los tiempos también. Por supuesto. Incluso también el teletrabajo en muchos casos. Claro. Es decir, que uno pueda estar trabajando haciendo determinadas cosas dos o tres días a la semana y ir otros dos días y hacerlo cara a cara. Claro. Así que hay retos importantes y hay oportunidades. respecto a las cosas que hoy nos da la tecnología tal vez lo que nos esté faltando es ver cómo las aplicamos y nivelamos o neutralizamos el efecto destructivo que estamos generando en otro lado. Pero no solamente la tecnología, ¿no es cierto? Tenemos, este es un cambio cultural, un cambio mental en el consumo de alimentos, en cómo manejamos en general nuestras vidas y en este caso uno de los instrumentos es la tecnología de la comunicación, pero principalmente depende de un cambio, de un desafío de cambio cultural en todas nuestras sociedades que no se han preocupado lo suficiente por el ambiente y por el desarrollo sostenible en el pasado. Yolanda Cateatze, una de nuestras expositoras, estrellas acá, y esta nota que es un lujo poder tenerla acá en este ida y vuelta, sí. Muchísimas gracias, Olanda. Gracias, Tati. Qué lindo estar acá. Gracias.